Hola, qué tal a todos y bienvenidos a esto que se llama Ponte de Ambiente. Mi nombre es César Ramírez y en el video de hoy vamos a hablar acerca de cuáles son las amenazas principales a la biodiversidad. Bienvenidos. Antes de comenzar, quiero recordarles que ya hicimos un primer video en el canal acerca de qué es la biodiversidad. Se los voy a dejar por aquí en las tarjetas para que puedan verlo. Las amenazas a la biodiversidad podemos dividirlas en seis grandes grupos o causas principales de las que hablaré en este video. La primera de ellas es el cambio climático, que genera diversas afectaciones como el derretimiento de los casquetes polares, que contribuye a su vez a la pérdida de hábitats de los osos polares y ha generado su cruza con los osos grizzly, formando una nueva especie. Con el aumento de las temperaturas también se pueden agravar problemas como las heladas o los incendios forestales, que también desplazan especies de sus hábitats. Con el cambio climático aumenta la aparición de plagas y otros problemas como la llegada de especies invasoras. Quiero recordarles que el tema del cambio climático ya lo he tratado en el canal y por eso les dejaré una lista de reproducción en las tarjetas y la descripción del video. En segunda instancia está la degradación de los bosques y la desaparición de la cobertura vegetal, que se producen por acciones antrópicas como la tala indiscriminada, ya sea legal o ilegal, para el uso de la madera en la producción de papel y otros productos relacionados, y el posterior uso de las tierras para la ganadería o la agricultura extensiva. Esto deteriora la calidad del aire y por ende afecta la salud de los humanos y otros animales por igual. También se considera como degradación el uso del suelo que originalmente era un bosque para sembrar especies con fines de explotación comercial, como la palma de cera, la soya, el café o el caucho, por dar algunos ejemplos. El tráfico de fauna y flora es otra de las actividades ilícitas que afecta a la biodiversidad. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el tráfico de fauna silvestre se constituye en el cuarto delito con más ganancias en el planeta. Especies como las tortugas, iguanas y otros reptiles, aves exóticas, primates y las diversas especies de ranas venenosas, elefantes, rinocerondes y grandes felinos se constituyen en las especies más amenazadas a nivel mundial. El tráfico también está alimentado por creencias o misticismos en diversos lugares del mundo que le atribuyen propiedades mágicas o curativas a los órganos de estos animales y que hace que tengan un alto valor monetario. Es preocupante que en muchos países este delito está tipificado como menor en la legislación y por ende no es un asunto de primera prioridad en los estados. Estas especies son perseguidas por sus huevos, su veneno o para ser usados como mascotas o incorporarse a zoológicos privados. Es por esto que son los ciudadanos quienes deben aportar de manera activa en este tema al rechazar este tipo de prácticas y hacer las denuncias correspondientes. Como lo he mencionado en anteriores videos, las actividades extractivistas, ya sea legales o ilegales, son una gran fuente de contaminación para los ecosistemas y en especial para los cuerpos hídricos. Por ejemplo, la minería de oro está acompañada del vertimiento de grandes cantidades de mercurio en los ríos, generando problemas en los sistemas nerviosos, digestivos e inmunológicos, en los pulmones, los riñones, la piel y los ojos, entre otros, tanto para la fauna acuática como para los humanos que lleguen a consumir esta agua o los peces que han habitado en ella. Por otra parte, la contaminación atmosférica afecta a la fauna en varios aspectos. El primero de ellos es la afectación al sistema respiratorio en los animales, llevándoles a enfermedades crónicas e incluso a la muerte. En otra instancia, la polución que se acumula en las hojas de las plantas impide su normal crecimiento, ya que les impide realizar los procesos de fotosíntesis y respiración de manera correcta. Otra afectación es la llamada lluvia ácida, que degrada los suelos y por ende los nutrientes del mismo. Este tipo de contaminación se produce debido al uso indiscriminado de combustibles fósiles, pesticidas, clorofluorocarbonados y a las actividades mineras a gran escala. Para terminar, debemos decir que en general la sobreexplotación de los recursos naturales, agua, suelo o recursos forestales, entre otros, se determina por las actividades antrópicas, que exceden la capacidad de carga y de recuperación del ecosistema, generando un déficit ecológico. Una de estas actividades, y de la que no se habla generalizadamente, es la expansión urbana, que no trae solo problemas sociales, sino también ecológicos. La expansión urbana elimina suelos fértiles y mueve la frontera agrícola hacia otros ecosistemas que son eliminados para convertirse en tierras cultivables. También aporta a la contaminación atmosférica, ya que le exige a la población unas distancias mayores de desplazamiento y por ende mayores gastos de combustible, y también un uso mayor de terreno para la localización de infraestructura. Bien, y eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, por favor no olviden suscribirse, darle click a la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video, y por favor déjenos abajo en los comentarios cuál o cuáles especies son las más amenazadas en su país o territorio. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!